Y bueno, hasta España nos vamos porque Tino de Parchís, que recién vino a nuestro foro, está en México, pero su familia está en Barcelona y él nos cuenta la historia. Pero la angustia por su familia no deja de existir y más en fechas tan importantes como fue el 19 de marzo, Día del Padre, en España y 25 de marzo, cumpleaños de Tino. Pues a ver, estás aquí encerrado y es el Día del Padre, además venía también mi cumple y me puse un poco tierno, pero vamos, nada que una buena botella de vino no puedan solucionar. Desde un razonamiento lógico, yo sé que estoy en México y mis padres están en Barcelona, o sea, eso era así hace seis meses y es así ahora. Ahora se ha juntado que estamos con esta circunstancia de confinamiento y que venía el Día del Padre y venía mi cumple y entonces pues evidentemente te atacan los recuerdos y las ganas de poder abrazarlo y todo eso. Pero insisto, es un momento puntual al que le dedicas un tiempo determinado de atención, pero la vida continúa y ya te digo, una copita de vino y tal y seguimos en la lucha, seguimos en la brecha aquí. Claro, ¿tú últimamente has hablado con ellos después de esto? Todos los días. En este momento, como bien lo mencionas, has hablado con tus papis, son señores ya de la tercera edad, ¿están tomando las precauciones necesarias y más, quizás? Pues todas las que, todas, siguiendo todas las recomendaciones que dan los profesionales y evidentemente pues bueno, necesitan atención porque mi padre tiene 89 y mi madre 86, 85 y entonces bueno, pues necesitan cuidados, tengo a mis tres hermanas pendientes permanentemente porque además están dentro de la población de riesgo al ser tan mayores. Entonces bueno, estamos observando todas las circunstancias para que lo pasen de la mejor manera posible. Y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Que hay imágenes entrañables de los padres de Pino, 89 años su papá. Mandemos un abrazo a todos los abuelos que están viendo, venga la alegría.